¡Oiga, juez! Creo que el condenado merece un último deseo. Sí, unos tapones para la nariz. ¿Qué tal tu bebida? ¿Se lo concede? ¿Por qué no? No me importa prolongar la ejecución. Ahora brinda. No, muchas gracias. Quiero dejar de beber. ¡Tómatela! ¡No la quiero! ¡No la quieres! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Cuando digo que sí, es que sí! ¡Adiós! 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 ¡Cállate! ¡Detengo!